Estoy muy mal porque no puede ser que los funcionarios no hagan nada. Fui de la buena voluntad, demoté los videos, todo así. Esta mañana fui amenazado, pero culpa de ellos, porque no hacen nada. La policía lo mima, llama, no viene. Entonces, ¿para qué voy a hacer una denuncia si yo sé que no van a hacer nada? No es justo, no dormimos. No dormimos hace tres días. Le mostré a la señora de comercio, a la funcionaria, que vio, tengo más videos, y soy yo, sí, ahora quieren saber qué hice, soy yo que estoy cansado de vivir así mal. Quiero que todos los vecinos del barrio Belgrano, por favor, colaboren, que el día jueves a las 21, a las 19 horas, vamos a hacer una reunión detrás de la iglesia, en la plaza de Tortuguita, en el Mástil, Pedro Ortiz, Sarte, Esquina Lacera, por favor, venga, porque la corrupción nos va a matar así. No puede ser posible que vivamos tan mal, cuando le voy a mostrar, lo mismo pasa, no puedo dormir, se orinan en mi... ¿Cuáles son las situaciones? ¿Por qué no se puede dormir? ¿Por qué no se puede estar tranquilo en la vivienda? Lo que pasa es que si no ponen policía, tres, cuatro policías, cuando estén a full todos los boliches, ¿cómo vamos a vivir así? Dale autorización para que nos maten, no sé, la verdad que no entiendo cómo puede ser que los funcionarios, a la hora de votarlos, son los mejores. Ahora los necesitamos y no hacen nada. Ellos saben todo lo que me pasa a mí. Inclusive Fabián Rodríguez sabe bien clarito lo que me pasa, cómo vivo. No puede ser que tenga cartón en la ventana, en la puerta. Estoy viviendo muy mal y mi familia... Yo lo único que le pido es que me amenazó que no me erre el tiro que me va a pegar. Lo único que yo le digo, pues no se meta con mi familia. Estoy muy cansado. A veces viene alguno y me pregunta ahora qué le pasó. Policía, lo mismo, no puede ser que vivamos así. Me cansé de llamar a la policía, me vienen a conversar, no, señores.